Muy bien, para la introducción de este tema yo necesito un solo guitarra del maestro William Luna porque todos tenemos en el alma alguna herida de amor, de todas maneras usted, yo, Jean-Pierre, William, William está felizmente casado aquí el maestro del ARPA, Luciano Quispe, ustedes van a entender por qué el toque así todos, todos en algún momento hemos sufrido por amor y las mujeres, varias veces hemos dicho, negro del alma, ¿no? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Dónde estás? ¿Por qué vienes y te vas, Jean-Pierre Manier? ¿Por qué siempre vienes a mi programa y luego te vas? Yo le he pedido a él que por favor me cante mi chonón, no, no, no eso es una canción del maestro William Luna, él solito tiene que interpretarla así que para cerrar este programa musical con broche de oro yo le voy a pedir al maestro William Luna que cante tres canciones así medio mezcladitas, Amor Herido, Negro del Alma y Vienes y Te Más Lloraré en silencio negro hecho pedazos mi amor herido al leer tu última carta donde me dices ya no te quiero donde me dices ya no te quiero la culpa yo no la tengo si el quererte fue mi delito solo sé que por ti me muero al no encontrar tu amor de siempre al no encontrar tu amor de siempre tribu chay verdera pichay imay narajkanki no capasa pukti imay narajkanki nyujarrit pukukti tribu chay verdera pichay imay narajkanki no capasa pukti imay narajkanki negra del alma negra de mi vida negra del alma negra de mi vida curame la herida que has abierto dentro de mi pecho curame la herida que has abierto curame la herida que has abierto dentro de mi pecho ay corazón porque sufres tanto ay corazón porque sufres tanto habiendo nacido libre en el mundo solito te cautivaste habiendo nacido libre en el mundo solito te cautivaste eso yo no quiero verme contigo no sabes cuánto no sabes cuánto sufro cariño no sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo un día me amas luego me olvidas un día me amas luego te olvidas no sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo mucha dos muy bien vienes vienes y te vas vienes y te vas bienes y te vas bienes y te vas vienes, vienes y te vas ¡Bravo! Maestro Luciano, yo le tengo que agradecer siempre por esas manos Maravillosas ayacuchanas, el maestro Luciano Quispe toca el arpa ¿Desde qué edad, Luciano? Pues, eh, 10 años, 10 años Aquí todos empezaron en la niñez, me doy cuenta, todos, todos 14, ¿no es cierto? No, 10, William a los 14, ¿no es cierto? A los 10, pero... ¿A los 10 también? Sí, a los 10 O sea que los 10 es una buena edad para empezar con la música, digamos, Luciano Bueno, en mi caso sí, hemos empezado gracias a, bueno, a los hermanos mayores A los padres que siempre nos inculgan a querer lo nuestro, ¿no? Y el arpa transporta, ¿no? William es una gran compañera cuando uno quiere interpretar un... Un honor además que estés con Luciano en el estado Es así, es un honor, con todos los muchachos Con todos, con todos los muchachos Las señoritas violinistas han estado bastante románticas Perdón, la espalda Están enamoradas ¿De ti, creo, o no? Ahora, creo, o no Tal, es posible Ya, 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 ya Es posible, ¿eh? Yo te conté cuando te entrevisté por primera vez, William Que hace muchos años cuando iba camino a Huancabelica a hacer unos reportajes Sobre esta zona tan olvidada, tan pobre en nuestro país Que ojalá algún día se recupere Creo que el día que Huancabelica todas las personas puedan disfrutar de los servicios básicos Vamos a poder sentir algo de orgullo, ¿no es cierto? Creo que merecen vivir con dignidad Te contaba que esa canción y todo tu CD me había acompañado en el viaje con el señor Gutarra Con uno de los choferes del comercio Y ahora que te escuchaba otra vez me he transportado a Huancabelica Has acompañado, creo que, a todos los provincianos con tu música Es una bendición para mí Porque, inclusive, yo tengo una historia personal De que me premiaron con una medalla de Abelino Cáceres, el ejército Porque muchos luchadores allá en el Brahe han vivido con mis canciones en esos tiempos Y escuchando en radios pequeñitas Y yo le doy, gracias a Dios, de alguna manera haber llegado a ellos Los has acompañado Claro ¿Y por qué, en especial, le has dedicado a esta canción, Vienes y te vas a Jean-Pierre Mañé? No le he dedicado a Jean-Pierre Mañé En realidad, este... Estoy bromeando, estoy bromeando Esta canción está dedicada a todas las circunstancias amorosas que suceden en cada pareja Claro Y bueno, en realidad... Estas idas y venidas Idas y venidas Del carácter de las personas, ¿no? Sobre todo dedicada a la musa, que es la mujer, ¿no? Que tiene ese carácter, precisamente Claro ¿Has tenido desencuentros en algún momento con tu esposa? Como toda pareja Por supuesto, si todo andaría bien, algo está pasando, ¿no? Algo malo Claro, algo raro Entonces, mi familia, normal Pero lo que prima es el amor Lo que prima es el amor ¿Y en quién piensas cuando cantas, vienes y te vas, Jean-Pierre Mañé? Pucha, una linda mujer Mi mujer preferida de Planeta Pero no voy a decir su nombre Ah Sí, esa mujer es misteriosa Hasta ahora yo trato de adivinar quién es Imposible Estás enamorado, ¿no? Imposible Imposible, ¿no? Pero hay una musa ahí Sí, claro Perdón, ¿lo puedo decir, Jean-Pierre? No, no No, no, no Un dicho, nada Es un secreto ¿Qué quieres decir? Cuando hice, le llamaron una vez y... Ay, qué delicioso es el amor, caracho Mientras dura ¿Una qué? O sea, dice, qué lindo es el amor mientras dura, dice Mientras dura, claro Pero es verdad, Jean-Pierre Es verdad, claro Cuando dura, mientras dure Lo que dure, que sea lindo Así es Y que sea bonito Tengo tiempo para una canción más Una más y se acabó Jean-Pierre, tenemos Primero que nada, por favor, invita a todos los televidentes En No Culpes a la Noche A tu concierto con William Luna Invitamos a todo el planeta Sábado, primero de marzo En el Parque de la Exposición Las melodías extraordinarias de William Luna Hermosas melodías del alma andino Nosotros le damos el marco musical Con todos los jóvenes Serenata de los Andes Y va a ser un privilegio estar por primera vez nosotros en el Parque de la Exposición En la Ciudad del Cusco En el Teatro Municipal del Cusco Así es En el Teatro Municipal del Cusco Y esas entradas también están a la venta en Televisión No, no, esas entradas están a la venta Pero todavía no decimos a dónde Todavía no saben dónde Ya, perfecto Bueno, vamos a ir anunciándolo en el programa Te lo prometo ¿Qué cantamos? Yo les tengo que agradecer además Porque ustedes dos Bueno, todos los muchachos de Serenata de los Andes Siempre tienen buena vibra conmigo Les agradezco mucho, Jean-Pierre William Un placer, milagros Gracias Inauguro con ustedes mi año musical Y sé que me va a ir muy bien Linda idea, linda idea Y estar acá en la estación también es hermoso En la estación lindo A Mariela Náter es mi cariño eterno Y agradecimiento Por habernos abierto las puertas de este local barranquino Y todos los músicos ya saben que pueden venir al programa Cantar Vamos a pasar una hora divertida aquí con el público De No Culpes a la Noche Así que gracias, Jean-Pierre Te deseo lo mejor del 2014 a ti también, William Y por supuesto a todos los muchachos de Serenata de los Andes Gracias por el talento Por el cariño que tienen a la música andina Y sigan triunfando Y antes de irse, regálenos una canción Ustedes elijan Podría ser Niña Chay tal vez Si podemos repetir Niña Chay Con todo corazón, claro Hacemos una Una ¿Cómo se dice? Una improvisación Una improvisación o Una repetición O mejor si O un River O Linda Guaguita que tiene realmente un mensaje Linda Guaguita Como quiera Linda Guaguita Tú decís, Jean-Pierre Linda Guaguita, por favor, joven Que suelten a las bailarinas A las bailarinas Que suelten 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 a las bailarinas ¡Gracias! 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 No sé si me recordarás, o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda babita. No sé si me recordarás, o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda babita. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!